Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis y bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Seguramente habéis entrado en el vídeo por ver el título Básicamente lo he hecho a posta, vale, el secreto de Youtube No es que sea un secreto, pero lo he dicho así para que entréis al vídeo Ya que, pues os puede resultar, pues, una ayuda, ¿no? O sea, un consejo para que podáis crecer entre vosotros, vale Entre todos vosotros, quería decir Y bueno, antes de empezar con el comentario, quería deciros que la partida es Más antigua al no ser, madre mía Es que esta partida, imaginaros, si es con la cuenta secundaria Con la cuenta secundaria ya llevo como dos meses sin conectarme O un mes y medio por ahí, más o menos Madre mía lo que lleva esta partida, es flipante, eh Bueno, es una gunstreak de 54, creo, más o menos Después ya contaré a ver si es cierto, pero creo que era así Pero bueno, dije, hostia puta, tío Qué partida, qué partida Más antigua que me la grabó by Christian Que no sé si lo conoceréis, pero bueno, lo digo así Por si a alguien le suena Y bueno, chavales, quería contaros ya Vamos a pasar ya el comentario que quería deciros El secreto de crecer en Youtube, ¿vale? Porque este tema siempre se está dando Cada día, cada día, cada hora Que cómo crecer en Youtube, ¿no? Porque muchos de vosotros, pues Queréis empezar en Youtube O estáis empezando Y es que no tenéis ni puta idea de cómo crecer Ni es que tampoco tenéis idea de qué subir Que ese es el problema también Si vais a entrar en Youtube Tenéis que tener una idea principal De lo que vas a subir ¿Qué se te da bien? ¿A qué juegas? Si se te da bien el sniper, por ejemplo Si se te da bien las escopetas O cualquier cosa, ¿vale? En caso de que seas un canal de COD, ¿vale? Que es mi caso Tenéis que tener una idea clara De tus habilidades Y de lo que mejor se te dé, ¿vale? Está el caso de que eres muy bueno Y no tienes ni canal, ¿vale? Pero estás, por ejemplo, en un clan de Pumstomping Pues, mira Eso es una buena idea Y una buena manera de crecer, ¿vale? Una cosa buena que tiene el Pumstomping, ¿vale? Una de las pocas cosas que yo creo Es que Te haces como promoción, ¿no? Te conocen un poco la gente Está bien, ¿no? No lo veo mal yo Por ejemplo Tú empiezas un canal Y no tienes a nadie Pero estás en un clan Y subes partidazas Pues poco a poco puedes ir Puedes ir creciendo A base del Pumstomping, ¿no? Que yo lo veo bien Yo lo veo bien No lo veo mal Pero claro A lo mejor eres un manco Pues tienes que tener una idea principal De lo que te estoy diciendo A lo mejor Eres manco Pero haces reír a un montón de gente Porque es que eres la polla Haces reír O es que tus cabreos son la mega polla De cualquier forma que entretengas Ya está bien, ¿vale? Y claro ¿Qué vengo a decir con esto? ¿Cómo vas a crecer? Si estás empezando Y nadie te apoya ¿Vale? Lo que tienes que hacer No es que Alguien de casualidad extrema Te ayude ¿Vale? Porque eso es muy, muy raro Pero que muy raro Te tienes que buscar toda la vida ¿Vale? Si tú, por ejemplo Tienes 100 suscriptores Bueno, claro Es que ahora Si empiezas de 0 suscriptores Y no tienes a nadie Pues tendrás 0 suscriptores ¿Vale? En caso Voy a explicaros lo que yo hice Yo empecé con 60 suscriptores Y los 60 eran amigos míos Lo digo en serio Amigos míos Mis visitas principales Eran amigos míos Que me decía Me comentaban diciendo Está bien No sé qué No sé cuánto Amigos del cole Amigos ¿Sabes? Amigos Tenía 60 y Estaba bien, ¿no? Empiezas un poco Un poco ya En plan carrerilla Pero claro Igualmente costaba mucho Crecer Porque eran amigos tuyos Entonces pues poco a poco Fui creciendo Y la clave es Por ejemplo Ahora sí que iba Si tienes 100 suscriptores Y vas navegando ahí Por YouTube Y te encuentras a un pavo Que tiene 100 suscriptores también Y encima subís lo mismo Pues conócele Coméntale Dile algo Que le agregues al Skype Y os comunicáis Y os ayudáis entre vosotros dos Porque si tenéis el mismo contenido Pues 100 suscriptores Y 100 suscriptores Y más o menos Por ejemplo 50 son activos Pues os pasáis 50 suscriptores entre vosotros Y ya O sea Os vais Vais subiendo, ¿no? No en plan promoción Porque promoción Estas típicas De un gameplay Y que comenta el pavo Pues ayuda bastante poco Hay que decir la verdad Porque encima Es aburrido de verlo, ¿no? Ya hemos visto tantas de esas Que es muy aburrido Por eso yo ya es que No hago de esas Pero ayudo de otra forma Pues es eso, chavales Tienes mil suscriptores Conoce a alguien de mil suscriptores también Y os habláis entre vosotros Y está de puta madre, ¿no? O sea Encima si os ayudáis Buscaros la manera de ayudaros Y es la mejor manera, ¿vale? O sea Es lo mejor que podéis ver Y deciros Vale Ahora está el caso Yo como he crecido, ¿no? Como he crecido Ya lo dije en algunos videos Pero mira La clave La clave que me fue Que estoy aquí Por ejemplo Es por Alemepo, ¿vale? Que el Alemepo Lo conocí cuando tenía 300 suscriptores Él más o menos Y yo tenía 100 Pues le vi, ¿sabes? Y estaba creciendo Que flipas en esos momentos Estaba creciendo De una manera brutal Pero nunca ha dejado de hablarme Eso es lo bueno Eso es lo bueno Nunca Alemepo ha dejado de hablarme Y es que es una persona Genial Es una persona brutal, tío Y siempre ha estado a mi lado ¿Sabes? O sea Es que Lo siento por decir piropos Pero es que es la puta verdad, tío Lo conocí Desde cuando tenía Pocos suscriptores yo Y él me ha visto crecer Él me ha visto estar hasta aquí Poco a poco Y mirad Hace pocos días He sido capaz De ayudarle yo a él también ¿Sabes? Aparte que hicimos un dual ¿Sabes? Así Que estuvo bastante guay ¿Sabes? Ahí de risas Y de todo Estuvo bastante bien Y encima yo he podido Ayudarle a él Lo que siempre me ha ayudado a mí O sea Encima a mí me congratula Poder ayudarle Y hacerle todas estas cosas Y chavales No 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 confiéis en que uno de los arribas Os ayuden Porque encima Lo que tenéis que hacer Es subir buen contenido Y no subir mierdas ¿Vale? O sea Es tu primer vídeo Será una mierda ¿Vale? Será una mierda tu primer vídeo Pero es que Tenéis que mejorar rapidísimamente ¿Vale? Tener una buena calidad De audio Vídeo Y eso es bastante importante Porque es que Grabando con el móvil No vas a crecer Está clarísimo Es que tiene que ser Una mega polla Que uno que grabe con el móvil Las partidas Tenga ahí Dos mil suscriptores De repente ¿No? O sea Sería la mega polla Sería Un récord mundial Así que chavales Lo dejo aquí ¿Vale? Perdón si habéis notado La voz un poco rara Pero es que tengo un poco de fiebre Ahora se me ha bajado un poco Porque me he tomado la pastilla ¿Sabes? Pero bueno Así que nada chavales Un saludo ¿Vale? 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 ¿Vale?